Este domingo el Evangelio nos presenta una parábola especialmente misteriosa. Hoy te voy a contar el mensaje oculto que nunca habías pensado acerca del fin del mundo que está oculto en la parábola de las Diez Vírgenes. Esta parábola es la primera de tres parábolas sobre el fin del mundo y se encuentran en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, pero el discurso de Jesús donde están incluidas, es decir, el discurso escatológico, significa el discurso sobre el fin del mundo, está en los capítulos 24 y 25. Y todo esto Jesús lo dijo en el monte de los olivos. Se nos dice así en el mismo Evangelio que viendo hacia el templo que se contempla directamente desde el monte de los olivos, que es un excelente mirador, desde allí Jesús dijo todas estas cosas ante las preguntas de sus discípulos que le preguntaron cuándo va a ser el fin del mundo, cómo sabremos que esto va a ocurrir. Jesús en el capítulo 24 les explica todo esto, pero después les cuenta tres parábolas. Esta de hoy, la de las Vírgenes, necias y prudentes, luego la parábola de los talentos, y finalmente les contará la tercera y última gran parábola, que es la de los cabritos y las ovejas, es decir, el juicio final. Son las tres que escucharemos los próximos tres domingos. Hoy nos vamos a detener en esta, que es bastante interesante, llena de simbolismo y de significados ocultos. Forma parte de este último discurso de Jesús y todo ese discurso sabemos que fue dicho por Jesús, no solo en el monte de los olivos, sino en una cueva muy específica. Y yo te voy a ir mostrando unas imágenes de esa cueva como es hoy. Se encuentra en la iglesia conocida como Iglesia del Padre Nuestro. En esa cueva Jesús dormía cuando venía a Jerusalén y con sus apóstoles pasaba largas noches de enseñanzas y esta fue una de las más importantes. La parábola dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parecerá a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcusas de aceite junto con las lámparas. El esposo tardaba y les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz. Que llega el esposo, salí de recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes, dadnos un poco de vuestro aceite porque se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas les contestaron, por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, os lo aseguro, no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Esta parábola está puesta en un contexto de los festejos de boda de aquella época que tenía distintas partes. Una era la fiesta de bodas general, pero todavía no vivían juntos el marido y la mujer. Después de ese compromiso de esposorio, venía otra segunda parte, que es el día en que el novio va a buscar a su esposa, a su nueva esposa, y la va a llevar a vivir consigo. Y en ese momento ya van a ser realmente marido y mujer. Van a vivir juntos, van a dormir juntos, van a estar juntos. Entonces, este momento era un momento muy festivo y la novia iba acompañada de sus amigas. Y todas estas amigas solteras, por eso les llama aquí las vírgenes, las muchachas solteras, van con su amiga recién casada, la acompañan con lámparas en la noche, iluminando, cantando, festejando, para llegar a la casa, a la nueva casa, donde ella va a vivir con su marido, con su nuevo marido. Esto es lo que está contando. Y se nos dice en los evangelios que el esposo, concretamente, es Jesús, es Jesucristo. Entonces, aquí estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Estamos nosotros, vivimos los cristianos a la espera del esposo. La iglesia es la esposa. Y en esta parábola, digamos que las amigas de la esposa serían parte de ese cortejo nupcial. Son, en este caso, todas las almas que conformamos, de algún modo, la iglesia. Y se nos dice aquí que todas ellas tenían lámparas. Unas llevaron aceite de repuesto y otras, en cambio, se confiaron, pensaron que era suficiente el aceite que llevaban. Pero como podemos ver, estas lámparas no pueden recibir demasiado aceite. Estas lámparas, que son como las de aquella época, están hechas para caber en la palma de la mano, para poder ir por la casa iluminando en la noche, para poder salir y poder ver en el camino. Y tienen un edificio donde se pone el aceite. Y entonces, durante un tiempo, pues, iluminan, pero luego hay que ponerles más. Por eso las prudentes llevaron aceite de repuesto. Luego, se nos dice que todas ellas, las muchachas, se durmieron. Bueno, esta parábola no es de quién se quedó despierto y quién dormido, porque ahora vamos a ver el significado de cada uno de estos elementos. El sueño aquí significa la muerte. Todos dormiremos el sueño de la muerte. Todos vamos a morir. Pero, ¿qué significa que llevan lámparas y aceite? Las lámparas aquí simbolizan nuestra fe. ¿Y por qué la fe? Porque nosotros ciertamente vivimos en medio de la oscuridad, la humanidad vive en medio de la oscuridad, y lo único que nos permite ver con claridad, entender el sentido de la vida, es precisamente la fe, que es la respuesta a los grandes interrogantes, a las grandes preguntas. Y eso nos permite caminar, nos permite ver. Ahora bien, la lámpara no es suficiente. Como vemos, algunas de estas diez lámparas ya se están apagando por falta de aceite. Entonces, hace falta el combustible. Y en este caso, en la parábola, este combustible es el amor, las obras de amor, la caridad real. La carta de Santiago lo dice, muéstrame tu fe sin obras, porque yo con mis obras te demostraré mi fe. Es decir, es necesario que las obras de amor concretas y reales manifiesten nuestra fe. Y eso es lo que también se nos dirá, por ejemplo, en la parábola, la tercera parábola que escucharemos dentro de dos domingos más. Cuando en el juicio y la separación de los cabritos y las ovejas, a la derecha y a la izquierda, el Señor dirá, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y a los que condena les dice, tuve hambre y no me diste de comer, etc. Está hablando de las obras, obras de amor. Entonces, aquí, esto es lo importante. Todas se duermen, todos dormiremos en el sueño de la muerte, pero a medianoche, dice aquí que se escuchó una voz que decía, llega el esposo, salgan a recibirlo. ¿De qué se trata? Bueno, los que acompañan al esposo, que también tenía su comitiva, van anunciando, prepárense porque va a empezar lo bueno, va a empezar el cortejo, la ceremonia, para poder entrar a la fiesta, para poder llegar a la casa y festejar allí con todos. Entonces, ya llega el momento y es un momento alegre, es un momento alegre, no hay un miedo de que llegue el esposo, hay una expectativa, esa es la vida cristiana, vivimos en la noche esperando una fiesta, un banquete, un gozo, pero hay que estar preparados y esto es lo que nos está hablando esta parábola. Entonces, ¿qué es esta voz, este anuncio? Que llegue el esposo, salgan a recibirlo, no dice quién, se entiende que son los amigos del esposo, pero aquí está refiriéndose a ese momento de la segunda venida de Cristo, que como dice el Apocalipsis, los ángeles anunciarán, sonarán las trompetas, las famosas trompetas del Apocalipsis. Es una manera de decir que todo el mundo se enterará que la historia ha llegado a su fin y que ha llegado el momento, el momento decisivo, que repito, no es el momento del fin del mundo, no es el momento del miedo, sino el momento del gozo, pero hay gozo para quien esté preparado. Entonces, la llegada del Hijo del Hombre para quien esté preparado será un gran momento. Entonces, va a iniciar la fiesta, pero antes de la fiesta hace falta ese juicio final. Entonces, las vírgenes necias se dan cuenta de que se les acabó el aceite y que se les está apagando, que ya no tienen suficiente luz. Como podemos ver aquí, algunas de estas lámparas ya casi no pueden más. Entonces, ellas se dan cuenta de que no habían previsto suficiente aceite. Y dijimos, este aceite es las obras de amor. Y por eso, en la parábola, se nos dice que las prudentes no pudieron compartir su aceite con las otras. ¿Por qué? Porque las obras de amor son de cada uno de nosotros. no se pueden pasar de uno a otro. Cada uno tiene las suyas. Entonces, aquí está el momento decisivo. Ellas van a comprar y cuando, mientras van, pensaron que a última hora iban a poder conseguir. A medianoche, ¿dónde van a conseguir ese aceite? Ya no se puede. Ya no es hora de prepararse. Este es el momento de la preparación. Si no, se nos apaga la lámpara y qué podemos hacer. Entonces, esto es importantísimo porque las vírgenes necias simbolizan aquellas personas que piensan que ya me prepararé en el momento, cuando esté cerca de mi muerte, ya cambiaré de vida, ya corregiré, ya cambiaré mis pecados, ya haré obras de amor. No. Porque, en realidad, dice un dicho que un árbol, al cortarse un árbol, cae del lado al que esté inclinado. Si está inclinado hacia la derecha, al cortarlo, caerá a la derecha. Si está inclinado a la izquierda, caerá a la izquierda. Así nuestra vida también se inclina durante toda nuestra existencia. Nos inclinamos hacia el amor o hacia el egoísmo. Y, cuando nuestra vida sea cortada, cuando llegue a su fin, caerá de un lado o de otro. Por tanto, no basta ser creyente, tener lámpara. Todos los miembros de la iglesia tenemos lámpara. Pero no todas las lámparas realmente iluminan. Muéstrame tu fe sin obras y yo, por mis obras, te mostraré mi fe. Dice esta carta de Santiago. Esta es la invitación de esta parábola. Vivir preparados porque no sabemos el día ni la hora en que seremos llamados. No solamente el fin del mundo, no solamente la segunda vida de Cristo, sino para cada uno de nosotros nuestro fin del mundo que es el día de nuestra muerte, nuestro encuentro con el Señor que será al final de nuestra vida. Tenemos que estar preparados. Te quiero invitar a tres cosas. Primero, a que acudas a la Virgen Prudentísima, la Santísima Virgen María, que así la invocamos, Virgen Prudentísima. Ella es la llena de gracia, la llena del aceite del amor de Dios. Y pídele, suplícale, madre mía, mi lámpara se apaga, me queda poco aceite, tengo poco amor, necesito que compartas conmigo mientras todavía se puede, mientras todavía podemos prepararnos en esta vida antes de la llegada del Señor, ayúdame y pídele a ella esta gracia. Esa es mi primera invitación. Segundo, si te gustó este video, suscríbete al canal si aún no estás suscrito, para que puedas recibir cada domingo el aviso del Evangelio semanal. dale un me gusta a este video para poder promoverlo más. Y por último, una última invitación. Allá abajo en los comentarios escribe cuál de todas las cosas que hemos dicho te ha parecido más interesante o si has aprendido algo nuevo con este video. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.